no señores aquí nos fuimos no fuimos no fuimos ahí nos chequeamos Carlos si voy en vivo y con esta bestia pesa Chaguama nos miramos Chaguama ya nos miramos aquí nos cierro voy a hacer el motor chaguama chaguama ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aha! ¡Suscríbete! 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 Sampano, y otros dicen no Voy a esperar a unos que vienen de allá Van a cruzar por ahí Se quedan mamados en el río a veces En este río se quedan mamados Vamos a esperar los que crucen ahí Este es un video de alta definición, señor Así es Vamos a esperar que cruce vista O viene un carro de allá Y viene a toda máquina Creo que se quedó mamado ahí el carro Allá Allá al punto Se quedó pegado Al otro día estaba llenando el río este Se quedó mamado Y ya está I.B.N.K.E. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! jajajajaja